Hola Aries, bienvenido a tu lectura mensual para el mes de abril 2023. Espero que te encuentres muy bien Aries. Vamos conectándonos juntos para tu lectura en Aries, signo solar, lunar, ascendente y Venus también para el sector sentimental y emocional. Te recomiendo ver el colectivo de abril para que conozcas las energías y que las puedes relacionar con tu lectura. Vamos Aries, signo de fuego, iniciando el año astrológico contigo. Vamos, cuál es la energía para Aries, el sol, luna, ascendente en abril. Aries, ok, ya está. Aries, tienes el sol, sumamente positiva. La energía solar es la energía de vida, la vitalidad, la alegría, la prosperidad, la abundancia, la claridad. Disfrutar esta luz hermosa que tú vas a poder recibir para arreglar situación, para aclarar relaciones, para compartir, para disfrutar. Este mes vas a tener la energía vital para poder avanzar en tu situación. Es un mes bajo la energía masculina, el sol es masculina, así que hay acción, hay pero con luz, con compasión, con alegría. Vamos a completar con la runa, para ti, Aries. Aries, signo de fuego, en abril 2022. 22, voy por atrás, 23, perdón. Aries, abril 23, Aries. Y tengo esta runa que nos habla de, 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 ya se me fue la palabra, un Junho. Siempre tengo problemas con esta letra, Junho. Junho es el bienestar, ves, estamos en la relación con el sol. Bienestar, placer, armonía, estabilidad en tus relaciones. Entonces, Junho y el sol me indica que vas a poder disfrutar este mes. Vas a poder tomar el tiempo por, por hacer cosas que te gustan, por compartir con personas que amas. Es un mes donde las prioridades van a ser el bienestar. Entonces, y si hay problemas, dificultades o te sientes mal, entonces, siento que vas a poder tener la energía suficiente para, como se dice, para balancear. Cuando uno tiene una dificultad, este mes vas a poder ver que hay a la par situaciones o cosas que te gustan, que te hace sentir bien. Y vas a poder balancear entre el positivo y el negativo. Y cuando ya tienes conciencia que hay situaciones o cositas, no tiene que ser grandes cosas, vas a priorizar lo positivo, lo que te va a poder ayudar a aclarar la dificultad también. Porque cuando estamos enfocando nada más en lo que no va, la oscuridad se hace más espesa, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos en pequeñas cosas que va, aún grandes cosas que va, entonces lo negativo, la dificultad se aclara. Porque la luz del positivo viene a aclarar lo negativo siempre. Entonces, está en energía sumamente positiva para ti. Vamos a seguir. Belín, 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 contigo, Aries. Los mensajes para Aries con Belín, el mes de abril 2023. Buenas relaciones. Creo que en relaciones sociales aquí vas a poder disfrutar, aclarar situación, armonizar los conflictos, etc. Ok, aquí está. La estrella del hombre, entonces es el dios sol, es la energía, es la acción, el lado masculino de tu ser. Estrella del hombre para Aries, en abril 2023. Los mensajes para Aries, por favor. Aries, signo de fuego, bienestar otra vez y gloria, reconocimientos, éxito con el sol. Ves, ves, hay algo muy positivo sobre los enemigos, sobre tus preocupaciones, tus conflictos, dualidad. Vemos Marte, Marte que es tu planeta, ¿verdad? Que es el guerrero, la guerra, pero también Marte es muy importante en la rueda astrológica porque es donde nos enseña nuestra motivación hacia la acción, ¿verdad? Es lo que si no hay Marte nadie se mueve. Entonces, es sumamente importante esta energía de Marte para avanzar concretamente. Y vemos aquí, Aries, que tus acciones van a tener éxito sobre todo lo que es guerra, conflictos, negatividad, dualidad, etc. Ok, vamos a aclarar, enemigo, Aries. Uy, si hay situaciones, has pasado situaciones externas sumamente negativas, traición, engaños, puede ser también. Todo lo que te frena y te preocupa, ¿verdad? Se está poniendo bajo luz, bajo claridad y éxito. Y en la dualidad, puede ser que está saliendo positivamente de una lucha judicial, de todo lo que es luchar por tus derechos también. La dualidad para Aries. La elevación. Muy bien con el sol. El sol te ayuda. El sol está aquí para que tú progresa, para que haya situación positiva que te ayuda a salir de un asunto complicado. Puede ser también a nivel económico. La esterilidad. Puede ser también que hay personas o situaciones en tu vida totalmente estéril, totalmente bloqueadas, o una frialdad que se está calentando. Vemos el iceberg aquí de Belén. Con el sol y el sol calienta y el sol afloja todo lo que es frío, ¿verdad? Es el fin. ¿Ves? Yo quería seguir. Es el fin de una situación bloqueada o negativa. Es el fin de una pérdida, de un engaño, etc. Hay una elevación. Hay algo bonito. Hay un reconocimiento. Ganas, algo y progresas. Muy bien. Vamos a ver específicamente en tu sector laboral, actividad, proyectos y economía. Vemos un área determinado que no has bajado la lucha, que ha seguido su camino para alcanzar y ganar una situación. Y tus esfuerzos están recompensando, se está recompensándote en abril. Y vas a terminar este ciclo, este periodo, esta preocupación ya está llegando, terminando. Creo que el fin de abril ya vas a poder ver realmente una progresión y una mejora, una situación mejor en la economía, o en las relaciones o en las relaciones o con el conflicto que puedes tener. Vamos a Aries. ¿Cómo está su trabajo y su actividad, proyectos y economía en abril? Aries. El fin otra vez, diez de espadas, fin de un ciclo difícil, la rueda está tornando la rueda de la fortuna. Hay una oportunidad de iniciar un nuevo ciclo con el corazón abierto, el as de copa, que es también la abundancia. Todo se inicia, todo se inicia de manera, armonía, bienestar, felicidad, porque ya terminamos algo complicado. Muy bien. En arcanos mayores tengo un, dos, tres, cuatro, equilibrio, pero bastante agitado a nivel, fuerza positiva, para que tú puedas mover de esta situación difícil. Estás con mucha ayuda este mes, si la templanza ves, vuelve la armonía, la suavidad en tu vida, en tus situaciones, la armonía con Junho, lo vimos, una cierta paz después de una lucha, ¿verdad? Y lo vemos aquí, la lucha con el as de espada y el siete de bastos, que me indica que sí, te has defendido y tienes la victoria con el as de espada. Entonces, si tú te has defendido por proteger tus derechos o tus ideas en tu trabajo, en tus actividades, viene la justicia con el as de espada, una mente clara, una comunicación clara hacia un nuevo inicio para iniciar sobre bases sanas. victoria, victoria, victoria sobre lo que tú lucha, lo que te he dicho. El 3 de espada y la sota de copa, del dolor, del 3 de espada siempre es un dolor bastante profundo, sufrimiento, una grande preocupación. Llega la sota de copa a calmar, a darte algo para que tú te puedas sanar o a una situación, una oportunidad, una copa, una oferta que te hace salir de este dolor y de esta preocupación. El colgado y el 3 de pentáculo, vemos el colgado un poco como la esterilidad, el tiempo de espera, de sentirse frustrado porque situaciones que no avance, se está desbloqueando. Porque vemos el 3, que es como la pirámide, es elevación, progresión, es también colaboración. Entonces, lo que tú estabas esperando, lo que estaba bloqueando, se está llegando hacia una construcción sobre bases bastante estable y también con otras personas. Quiere decir que tal vez te sentías solo, sola, en una lucha o en una espera, como una unión aquí que permite progresar. Si no, si había un tiempo en marzo de dificultad económica, había como un bloqueo o estabas esperando una resolución económica. Estamos en abril con una progresión y una elevación de tu situación económica y material también. Y lo vemos aquí con la reina de espada y el 8 de oro. Sí, 8. El 8 de oro es cuando un trabajo está bien hecho, cuando recibimos frutos, cuando tuvimos esta lucha, esta paciencia. Entonces, la reina de espada es una decisión, una comunicación también firme y decisiva que te permite seguir haciendo lo que tú haces y recibir la abundancia hasta llegar a la abundancia. Este mes de abril hay como una recepción de los frutos, de todo tu esfuerzo, si tu esfuerzo solo o sola es lo que veo también. Y el mundo y el mago, ves, genial porque el mundo es un fin de ciclo. Has hecho algo súper bien, Aries, porque no has bajado la guarda, no te dejo llevar por este bloqueo, esta preocupación, este dolor. Siguió trabajando en tus metas con dedicación, con seguridad, con firmeza, ¿verdad? Y entonces cierra este ciclo difícil con buena energía, lo que te permite, como lo vimos, 10, la finalidad, 10 de espada en el corte del tarot de Marseille, empezar de nuevo, estar listo con el mago a empezar un nuevo periodo. Puede ser también que algunos tienen posibilidad de trabajar con el extranjero, tener muchas comunicaciones con personas a distancia también. Puede ser un viaje para conseguir este nuevo trabajo y estás listo, te estás preparando a crecer y ampliar tu horizonte. A nivel, a nivel, a nivel trabajo y actividad, proyectos. Voy a aclarar el 3 de espada y la sota de copa para Aries en abril. La justicia, el balance, sí, de lo que tú has sufrido, de todas tus preocupaciones, llega algo justo, balanceado. Estás volviendo a un balance en tu vida, sentirte más estable también. Puede ser una oferta del trabajo con un contrato, ¿verdad? Por, sí, un bienestar total. Sí, puede ser que logra alcanzar una meta a nivel económico y sentirte realmente feliz. Y, como decir, dejando un sacrificio, yo siento también, dejando un sacrificio. Voy a ver la reina de espada y el 8 de, sí, la emperatriz, sí. Ya, hay algo que está en evolución. Hay realmente un gran paso adelante en tu creatividad, en tus proyectos. Y sigue, sigue haciendo tus esfuerzos para alcanzar el bienestar. O un trabajo, pasión veo aquí, porque veo mucho amor en lo que haces, porque realmente vale la pena. Y a nivel económico siento que vas a poder tomar decisión sobre la economía, lo que va a despertar un poco lo que estabas buscando. Hay soluciones que lleguen a nivel económico. Muy bien. El equilibrio vuelve en tu vida económica a través de tus actividades, ARIES. Vamos a ver en el sector sentimental y emocional, con el Petit Normand este mes. ARIES, ¿cuáles son los mensajes para el sector, sus sentimientos, emociones, relaciones? ¿Cómo está el corazón de ARIES en abril de 2023? ARIES en sol, luna, ascendente y Venus. ARIES. Vamos a ver sus relaciones y sentimientos. El caballero de corazón y la cruz. Perdón. Ok, voy a ver atrás de la cruz nacimiento. La serpiente, que estaba en reversa. Entonces vemos que la serpiente, que es como un poco esta línea de Belín, donde hay preocupación, angustia, falta de seguridad, traición, etc. A nivel sentimental o emocional, hay un inicio que se está dando por la llegada de un mensajero, de un mensaje de una persona, de corazón, que va a permitir dar fin a una situación emocional y sentimental. Las nubes, ¿ves? Está saliendo de las nubes, está desplazando de manera rápida con los peces para alcanzar la cima de la montaña a nivel sentimental y emocional. Ok, la montaña también son obstáculos, son dificultades, pero vemos un ascenso, como la pirámide, al llegar hasta el corazón, al llegar hasta la cima del corazón. Entonces tus problemas sentimentales, emocionales, van progresando de manera más, mucho más rápido. La luna, ¿hasta alcanzar un sueño, hasta alcanzar un bienestar emocional? Voy a aclarar las nubes. Para ti, a nivel profesional tenemos la estrella del hombre que permite la acción, la determinación, la confianza y a nivel sentimental y emocional tenemos el lado femenino, por supuesto, porque de eso se trata, ¿verdad? Ok, entonces Arias vemos que hay situaciones difíciles para ti, pero hay como un avance, una toma, una determinación también en el jardín, una determinación de avanzar también, de hacer crecer tal vez tu círculo social. Vemos que hay preocupación con relaciones cercanas también con el jardín. Pero entran, pueden entrar nuevas personas, si hay un correo, hay una comunicación con certeza que llega y que va a permitir calmar, calmar algo a nivel relacional. Para ti, Arias, si vemos la montaña, Arias, la montaña. El perrito, el perrito es 10 de corazón, entonces, de todo lo que era difícil, triste, conflicto, etc., se está suavizando este mes. En tu corazón también, tus relaciones, tus preocupaciones a nivel económico, tu trabajo, siento, ves las flores. Hay algo suave, hay algo bonito, abundante, está la luz, está la alegría. Y teníamos la templanza y tenemos un rojo que permite la armonía y la calma. Hay como algo muy bonito que llega para ti, para ti, para poner fin otra vez al conflicto. Hay alguien o algo a nivel emocional que va a calmar y va a suavizar esa montaña, esas preocupaciones. Vamos a sacar un mensaje del oráculo del amor para terminar con, ok, Arias, tenemos dos. ¿Estás seguro amor pasado? Ok, entonces puede ser que recibe una respuesta sobre una persona conocida. Compromiso, sí, hay como algo que se tranquiliza a nivel relacional, sentimental, con alguien, donde había dudas, donde había conflictos, puede ser, pero recibes la respuesta y vas a poder terminar con una duda, aclarar una situación, avanzar o terminar con esa persona. Pero por lo menos ya todo está claro a ti, perdón, de decidir qué hacer con las informaciones claras que vas a tener cuando uno sale de la duda y hay una decisión que tomar. Y es lo que pasa, pero todo eso es para que tú puedas pasar a otra cosa y salir de una preocupación o de una duda. ¿Cuál es el chakra para Arias? ¿Cuál es el chakra para Arias? Sol, luna, ascendente, en abril, el chakra de Arias. Ok, dos también. La espiritualidad con la corona y el tercer ojo, los dos últimos. Entonces, trabaje el tercer ojo para mucha meditación, conexión con tu divinidad. Conexión con la espiritualidad del universo porque creo aquí que hay como una vas a poder recibir todo lo que has pedido al universo. Entonces, los mensajes los vas a recibir a través de estos dos chakras. Ábrelos, no te cierres porque hay algo bonito que quiere llegar hacia ti durante este mes para concientizar algo y elevar tu bienestar o tu nivel de conciencia a Arias. Muchísimas gracias, disfrute el mes de abril y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.